Música Vamos a escribirle una carta a los soldados y policías de tierra, mar y aire. Bien, esas personas son las que garantizan la seguridad del país, las que nos defienden, las que controlan el territorio nacional, las que están atentos a que los ciudadanos tengan una vida normal, a que les respeten sus bienes, les respeten su vida. Y, como viene la época navideña, hay que escribirles una carta. Entonces, ustedes tienen que escribirle esta carta para que les llegue el 24 de diciembre, que es el día de Navidad. Y, ese día, como ellos están lejos de sus familias, pues van a recibir una nota amable de todos ustedes. Entonces, procedan pues a escribirle la carta a los soldados de tierra, mar y aire y a los policías de Colombia. ¿Listos? Ya, eso está muy bien, que hayas empezado. Escríbele una carta bien bonita, diciéndole que lo quieres mucho y que vives muy agradecido, porque ellos son los que te protegen. ¿Y si no sabes escribir, pintar? Bueno, puedes pintar, puedes poner todos los muñecos que tú quieras. Música Este año esperamos recolectar 180 mil cartas. Lo ideal sería recolectar 435 mil cartas, para que a todos les llegue una cartica. Música Bueno, así como lo han hecho mis nietos, yo quiero invitar a todos los colombianos a que le escriban una carta a los soldados. Vuelvo y reitero, soldados de tierra, mar y aire y todos los integrantes de la Policía Nacional. Ellos requieren del apoyo. Son personas que van a estar seguramente alejadas de su familia en estas festividades navideñas. Y es muy importante que los ciudadanos les muestren sus sentimientos de agradecimiento a estos héroes de la patria. Los invito a todos a que, por favor, le escriban la carta a los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia. Muchas gracias. Gracias.